Bueno, Maritea es capaz de hacer esto, entonces no le tengo que dar espacio ni de respirar, ¿sabes? ¿Cómo te ves para este año, tío? Yo creo que esto igual, lo sentimos solo un poco igual la gente que llevamos más tiempo viendo batallas, igual los que han empezado más a día de hoy, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas de que llegue el día de que alguien sea el primer bicampeón internacional. Para mí es el mayorito que se puede conseguir a día de hoy, por lo menos porque no lo ha conseguido nadie en todos estos años. Sería una locura, realmente. ¿Tú te ves siendo bicampeón? Sí, yo siempre, yo cada torneo me veo, desde el 2017 después de eso, cada torneo me veo siendo bicampeón. Ya la situación va cambiando en el torneo cuando estamos en la batalla. Fíjate que cuando más, más me sentí así bicampeón fue cuando el consecutivo, 2018, fue cuando, obviamente porque fue mi segundo, fue que se decidió la batalla hasta el final, ¿sabes? O sea, hasta la decisión no sabíamos quién era el campeón, ¿no? Hay muchas veces que ya sabes que ya perdiste o que ya ganaste, pero en ese momento sí, hasta que Misionero tenía las manos así, era como que estoy seguro que gano, estoy seguro que gano. Entonces ese momento fue cuando más, más me sentí bicampeón, pero por la situación, te digo, porque ya estaba yo con la mano así, gané, gané y ya de repente chíngale. O cuá, 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 ya, ya 2019, fíjate que 2019 me sentía a muy buen nivel, a excelente nivel, sentía yo que me la podía llevar caminando, sobre todo porque como me había ido en Valencia, en la FMS. En Valencia estuviste muy allá, además era justo en España, que es el mismo sitio de la Inter. Y aparte había hecho como un año perfecto en FMS, había, estaba yo muy, muy en fuego, ¿sabes? Para, para, para batallar, pero cuando tuvimos la primera batalla y como que con WOS, no me, la gente no conectó conmigo y luego me toca Trueno, que también es muy querido, pues como que no, no, no alcancé a soltar el chispazo para quedar campeón. Entonces pues ya llegó una semifinal con Ballesté, ahí, ahí quedó, ¿sabes? Fue como, ya no, no hubo esa chispa para quedar campeón, así de simple. Bueno, 2020, pues como te digo, no tenía la cabeza en este planeta y gracias a la obra del señor Red Bull, que es grande, yo digo Red Bull por no decir la obra de Dios, que era en tercer lugar, ¿no? Creo que, creo que fue una de unas batallas muy buenas, que no sé por qué se, se ponía eso en duda, como el nivel y eso, ¿sabes? O sea, yo veía la batalla y digo, pues si le di bien, o sea, no gané, o sea, simplemente no gané y no arrasé, pero lo hice bien, dije, uno también tiene que aprender a aplaudirse esos momentos, ¿sabes? Contra Skone, por ejemplo, la batalla, que es la que pierdes, es una batalla muy igualada, que es con una réplica, que es con Skone, que también lo está viendo muy bien. Me refiero, es verdad que, o sea, que tampoco es que fueses a la internacional y perdieses en octavos con alguien desconocido, me refiero que quedaste tercero, perdiste con Skone después de una réplica y yo qué sé, o sea, que sí que es verdad que la gente lo sobredimensionó un poco de mal. Y yo viendo la batalla dije, hasta capaz que me la podían haber dado a mí, ¿sabes? O sea, en una, nada más que Skone los engaña a todos, así volteándolos a ver, haciéndoles así. Y ya tú tienes que hacerle cuando te, cuando voltea a ver Skone, a mí me ha pasado, yo he sido víctima, o sea, te voltea a ver y te haces así, tú le haces. Porque dices, no sé qué dijo, pero me está haciendo, tengo que hacerle porque si no va a decir que estoy pendejo. Entonces, pues ya los engañó a todos y ya le dieron la batalla a él. No, es cierto, saludos, Skone, te quiero mucho. Hostia, qué locura, tío. Puto Chemi, ¿eh? El ilusionista. No, pero perdí, yo cuando vi mis batallas de ese día, con Éxodo, la batalla que hice con... Silmaster, fue lo otro. ¿Cómo se llama? De Uruguay. ¿Nyzen puede ser? Nyzen, la batalla que hice con Nyzen me gustó mucho. Sí. O sea, pues no sé, o sea, a pesar de no tener la cabeza en el planeta, te digo, me parece que hice un papel bien chido. Cuando creo que Nyzen, tío, que tú soltaste una rima y él te debió hacer así, y tú coges y en el momento le miras, te pones como ese y dices, ¿cómo que más o menos quieres que me ponga en nivel extremo? Ah, es que le quería decir como... le quería como mezclar con lo de MKS. Ahí me hizo mucha gracia. Por eso decía como, que me ponga en nivel extremo. Le quería como hacer ese... es que a veces uno quiere decir las cosas y pues como estás tan rápido actuando, pues dices lo primero que sale, ¿sabes? Entonces, no elaboras bien la idea, pero esa era mi idea, como que MKS también le hizo así. Sí. Y yo, pero pues no pudo el tiempo de enlazar las ideas, nada más dije eso. Bueno, y eso, de esta Inter, ¿cómo te ves para ella? Nos has contado un poco todos estos años cómo te veías, ¿cómo te ves ahora para este 2021? Que además es el mes que viene, es en Chile. ¿Cómo ves a los rivales que hay para este Internacional? ¿Cómo la ves de nivel y de dificultad? Pues empiezo por los rivales, la verdad que te digo, o sea, Maritea, Gazir, Skone, Raptor, Éxodo, viene Basec, Stig... Por donde lo veas, no hay una llave floja, ¿sabes? O sea, por donde la veas, va a estar bien difícil toda la batalla. Entonces, eso te hace, eso está bien porque también inconscientemente tu cabeza te dice, ok, despierta. Tienes que activar tu instinto de supervivencia, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que está bien, ¿sabes? Está bien. Creo que viene en un momento preciso. Creo que el hecho de haberme enfrentado con, por ejemplo, con Maritea y con Gazir en estos torneos, ya como que ha sentado las bases, ¿sabes? De lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que podemos hacer, de lo que ya dijimos. Creo que ya están muy sentadas las bases en cuanto a argumentos y discurso. Y con Maritea también creo que fue bueno enfrentarme para saber cómo es que está atacando a Maritea, ¿sabes? Que no es lo mismo que te agarre frío en Red Bull una batalla como la que tuve en God Level a que, pues, la tengas en God Level y, bueno, digas, bueno, Maritea es capaz de hacer esto. Entonces, no le tengo que dar espacio ni de respirar, ¿sabes? Tengo que ir a... No puedo probar a ver qué tal estamos fluyendo, a ver qué tal se oye la pista. A ver qué tal... A saco desde el principio. No tengo que ser gracioso ni na' no, sino pum, pum, punto, 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 punto. Y lo mismo con Gazir. Con Gazir tampoco te puedes poner ahí a pasear por el flow, por la pista, sino a atacarlo, 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 atacarlo o a anular lo que dice, ¿sabes? Porque él tiene mucho discurso. Entonces tienes que tratar de contrarrestar eso. Skone, bueno, Skone lo conozco un montón, entonces ya sé, me va a tirar, no sé, por aquí, por acá. Él fluye de esta forma. Rápder, ok, llevamos la última batalla que tuvimos, pasó esto, ok, vamos a revisarla para ver por dónde se puede ir Rápder, ¿no? Todo eso se va analizando y hasta que quedas ya como con la cabeza lista para la batalla diciendo, ok, si viene este, lo voy a atacar con flow. Si viene este, lo voy a atacar con tiempo real, ¿sabes? Voy a ponerlo a improvisar porque sé que él no puede improvisar a tiempo real. Él tiene que elaborar sus versos con un tiempo determinado, con un mínimo de unos 5 o 10 segundos, tiene que ponerse a pensar su verso para poderlo decir bien. Ok, lo voy a poner a improvisar a tiempo real, improvísame de esto, improvísame del otro. Al revés, improvisa muy bien a tiempo real, lo voy a poner a que haga discurso, ¿sabes? Lo quiero que me explique cosas. Es eso, ver dónde está. Tienes que ser muy inteligente. Si le puedes competir a alguien con su juego y hacerlo mejor, o si mejor te lo llevas al tuyo. Esa es la tirada siempre. No, no, es muy interesante ver esta cosa así de cómo funciona un poco la cabeza también de los competidores, de cara a esto, al final. O sea, la estrategia, que es algo que no se ve en las batallas visiblemente, porque al final la gente lo que ve es la batalla y ya está. Pero detrás de eso hay muchas cosas. O sea, no de preparación de rimas, ¿sabes? Pero sí una preparación mental de cómo afrontar la situación. Según qué participante, ¿no? Una que otra nomás, una que otra ahí para la banda. Un par para cada uno. Sí, sí, sí. Te ves mal también cuando... Claro, yo me lo veo bien. Cuando ya dedicas una canción completa, dijera el de toque. Un par para cada uno, para gacir un par más, por si acaso. Dice, para gacir sí unas ocho, para que haya varias, aunque ya le dije esta o que esta. Claro, claro, claro. Me parece bien, me parece una buena estrategia. ¿Te ves ganando? Sí, yo siempre me veo ganando, campeón. Me gusta. Me gusta la tienda. Y me siento bien, me siento bien, ¿eh? Cuando escucho el beat y veo las palabras y verso, vienen aquí, vienen a mí las cosas. Y eso es lo que hace falta siempre. A veces estás bien concentrado, entrenando y no vienen a ti. Ahorita veo las cosas y así. Es como si hubiera viajado en el tiempo y me hubiera regresado haciendo trampa y ya supiera que es lo que tengo que hacer. Qué bueno, tío. ¿Tú crees que ahora mismo estás en tu prime, o sea, estás en tu mejor versión? O si no, ¿cuándo crees que lo ha sido? O sea, ¿tu mejor nivel? ¿Quién sabe? Es que yo siempre trato de considerar que estoy en mi mejor momento, ¿sabes? Claro. Al 100% siempre. Creo que esta es la... Lo que sí te puedo decir, no sé si sea mejor o peor que otros años. A lo mejor otros años he sido más efectivo, que es lo que se pudiera comparar. No sé, por ejemplo, 2015 gané BDM, God Level, Batalla de los Gallos, quedé tercero de Red Bull, Supremacía la gané. O sea, gané cinco torneos fuertes, ¿no? 2017 gané todo. 2017 ganaste todo, sí, 2017 fue una locura. 2019 hice MVPs, hice el récord de MVPs, no fallé ni una réplica, quedé tercero otra vez de Red Bull. Ganaste la Internacional de... bueno, eso fue 2020, ¿no? Ghetto Dreams, gané una Internacional en Chile, gané... hice la Batalla de Valencia. O sea, se compara nada más, se habla nada más del 2017. Yo tengo otros años súper fuertes que compiten con el 2017 al tú por tú, ¿sabes? O sea, a lo mejor 2017 resalta mucho por el tema de la Batalla de los Gallos, pero el 2012 a nivel local acabé con todo, igual que en 2010. En 2012 hice la Batalla de Colombia. En 2015, te digo, arrasé con las Batallas de Chile, hice batallas en Argentina, hice batallas en Perú. Son muchas versiones, pero esta versión que tengo ahorita se me hace la más madura y se me hace la más acorde a lo que he aprendido en todo este tiempo. Creo que se puede cuestionar un poquito a lo mejor la limpieza que tengo a la hora de construir por el tema de la pronunciación, pero yo creo que es un tema que apenas se están dando cuenta porque yo toda la vida he pronunciado mal. Yo toda la vida he pronunciado mal al menos dos palabras de cada verso, ¿sabes? O sea, o están mal pronunciadas o están mal conjugadas, pero siempre... No sé si tengo una dislexia o algo así. O sea, que la gente se está dando cuenta ahora. Sí, sí, realmente se están dando cuenta ahora. Yo creo que fue porque Maritea lo repetía, ¿sabes? ¡Se trabó! ¡Se trabó! Decía. Así como, mírenlo, mírenlo. Así, entonces yo creo que fue como... Como que por eso se habló de eso, ¿sabes? Como que, ah, se estuvo trabando, fíjense. Aquí se trabó, aquí se trabó. Pero es como todo, si nadie lo dice, nadie se da cuenta, ¿sabes? Yo toda la vida he pronunciado mal. Es algo que trabajo mucho en la dicción. De hecho, en una batalla digo, tengo una adicción a tener buena adicción. Y luego pronuncio mal la siguiente palabra. No. Entonces, yo soy el... En vez de decir yo soy el pelotón, digo yo soy el paletón. ¡Uy, hostia! O el pelotón. O sea, en vez de decir el pelotón, digo yo soy el paletón. Es en una ligere. Y justo acabo de decir que mi adicción es tener buena adicción, ¿sabes? Y la cago al siguiente verso. Entonces, es algo que apenas se están dando cuenta. Pero los invito a que revisen todas mis batallas que más les gustan. Y les aseguro que van a encontrar más de una palabra mal pronunciada. Bueno, yo creo que... O sea, todo nos pasa un poco también. Y al final es freestyle también que... A mí me pasa mucho, cante. A ver, tampoco puedes exigir a alguien que está haciendo freestyle. Que la coherencia sea al máximo, que la pronunciación de las palabras sea perfecta, concisa, clara y tal. No sé. Pero bueno. Curioso, ¿eh? Que se acaban de dar cuenta ahora por lo que dices tú y que haya pasado ya antes. Sí, por culpa de Maritea. Un saludo para Maritea. Un saludo para Maritea. Vale. Bueno, chavales. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya molado. Si te ha gustado, no te olvidéis de apoyarlo con un buen me gusta. Quiero recordaros otra vez, ¿vale? Que nos ha borrado el canal. Que, oye, si te puedes escribir, ayudaría. No voy a repetirlo más porque no quiero ser más pesado. Pero es gratis. Suscríbete. Y recuerda también que esto ha sido un clip extraído del programa FreeTalks. Lo tenéis en la descripción por si quieres verlo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.